Continuamos contándoles paso a paso cómo el 3 de mayo del 2021 se presentó una masacre acá en la Glorieta Silo de Visibio. Estamos recordando eso. Pues hasta Fuerza Fuerza Nil en esta mañana lluviosa. Y con la novedad que precisamente el 3 de mayo, el 3 de mayo de hace 3 años, con esta catástrofe que pasó acá en horas de la noche, se está taponando la entrada al Dollar City. Y nosotros queremos dejar este registro con esta Fuerza Fuerza Nil. Y con el saludo para todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, de Gringolú, Isabela, María, Cristian, Sara Solarte, Ani Lisserman, Andreas, Dieter, Sara Muñoz, Pilar, Miguel, Doña Rubi, Kevin, Richie y Ani Regifo. Continuamos con el proceso de memoria y aquí se va yendo la memoria del territorio. Acá en lo que se conoció como el Dollar City y coincidencialmente el 3 de mayo empiezan a encerrar este espacio del Dollar City acá en la Montaña Mágica de Siloé.